Escuche bien cómo dice esta letra de esta canción Yo quiero compartírsela y hágala de usted ¿No tú te dicen amén? Nada más apasiona si no estás aquí Escuche bien No tendría sentido si empiezo a perderte Es que ya mi vida está ligada a ti Me sobran motivos para conocerte Que tú no entre en mi templo Aunque no pueda ministrar Haz como quieras Haz como quieras Que tú no entre en mi templo Aunque no pueda ministrar Haz como quieras Haz como quieras Eso, dale una alabanza ahí, dale una alabanza, aleluya Aleluya Nada me apasiona si no estás aquí No tendría sentido si empiezo a perderte Está ligada a ti Está ligada a ti Haz como quieras Haz como quieras Que tú no entre en mi templo Aunque no pueda ministrar Haz como quieras Haz como quieras Que tú no entre en mi templo Aunque no pueda ministrar Haz como quieras Haz como quieras Haz como quieras Que tú no entre en mi templo Aunque no pueda ministrar Haz como quieras Haz como quieras Una vez más Una vez más Una vez más Aleluya Que tú no entre en mi templo Aunque no pueda ministrar Haz como quieras Haz como quieras Alguien con las manos arriba Que vuela Le siga al Señor Haz como tú quieras Haz como tú quieras Haz como tú quieras Repite eso ahí Repite, repite Alguien que por lo menos Le diga al Señor Por favor Haz como tú quieras Haz como tú quieras Como tú quieras Aleluya No puedo ministrar La nube ya está aquí Sea dueña de mí La gloria no se irá No puedo ministrar La nube ya está aquí Sea dueña de mí La gloria no se irá Y no puedo ministrar La nube ya está aquí Sea dueña de mí La gloria no se irá Yo no puedo ministrar La nube ya está aquí Alguien que lo diga Sea dueña de mí La gloria no se irá La gloria no se irá La gloria no se irá Alguien que lo diga La gloria no se irá 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 No, 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 no se irá a la gloria, no se irá a la gloria, no se irá a la gloria, no, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, no se irá a la gloria, no se irá a la gloria. ¿Habrá alguien conectado aquí que pueda decirle que la gloria no se vaya, que la gloria no se vaya, no se irá a la gloria, no se irá a la gloria, no, no, no se irá a la gloria. Yo quiero escuchar al pueblo ahora, que lo diga conmigo. No se irá a la gloria, no se irá a la gloria, no, no se irá a la gloria. Repítalo, repítalo. No se irá a la gloria, no se irá a la gloria, no se irá a la gloria. ¿Alguien que no quiere que la gloria se vaya del templo? Está bien que yo lo predique, pero que tu gloria no se vaya. Que yo no cojo parte, pero que tu gloria no se vaya. Que yo no sea el protagonista, pero que tu gloria, 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 que tu gloria no se vaya. Que no se vaya, que no se vaya. No, no se irá a la gloria. Dame coro ahí. Que tu gloria, 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 que Haz como quieras, que tú no entres en mi templo, aunque no pueda ministrar, haz como quieras. Dale un aplauso, adiós ahí, ahí, con fuerza, con fuerza, con fuerza.